En otros temas, hablando sobre Borolas y las granjas de Vox. Vamos, vamos a seguirle, vamos a seguirle. A ver, a ver si te bajas ese video, ¿no? El que está ahí. Fíjate que, que le acabo de retuitear, fíjate que Borolas está hasta la madre de que le digan Borolas. De tu video. Ya, ya no quiere, Mauricio. Bueno, en general la gente ya no quiere. Le han de haber mandado tu video por WhatsApp varias veces. Ya no quiere, ya no quiere que le vean el, ya no quieren. Pero ya no quieren. No quiere, no quiere. O sea, está harto, hartísimo. Díganle borracho, crudo, bolo. Díganle lo que quieran. Crudo. Padrastro de tumbaburros. Pero no le digan Borolas. No le digan Borolas. Incluso dice casi, casi Calderón. Mira, le quito el cacas, pero me dejan decir Borolas. Casi, casi. Vamos a escuchar a Borolas hablando y rogando sobre este tema. Bueno, poniéndonos apodos o endilgándonos bromas, vamos a sufrir o nos vamos a entristecer. Aquí lo único que nos entristece, amigos, lo que nos da vergüenza ante el mundo, es tener un presidente que como niño chiquito se pone a ponerle apodos a sus adversarios. Que se dedique a gobernar el señor, que para eso lo hicieron. Se puede identificar si a nadie más le queda o no la ropa que cree cuesta. Lo que tiene que darse cuenta es que todo el mundo está observando si a él le queda o no grande encargo para el que fue elenco. Ese es el problema de México. ¡Harto de los apodos! Ya no sabe qué hacer para sacudirse eso. Y precisamente, te lo estás comentando, Mauricio, finalmente, desde hace una semana, una semana y media, la capacidad de bots de Calderón ha aumentado. Es impresionante. La verdad es que es abrumadora. Yo creo que incluso se está ahorita colocando ya hasta arriba de todos. Porque sí han sumado y suman y suman bots y comentarios y estas tendencias las mantienen. Antes les costaba más trabajo o veías como también quienes apoyan al presidente podían ahí competirle más parejo. Pero ya se ve ahorita más capacidad. Se ve más capacidad financiera para estos bots. Sí, y yo me di cuenta, estoy buscando el video, Mauricio. No sé si se acuerdan, yo el viernes subí un video diciendo dos mil veces borolas al YouTube y al Facebook. Entonces, este era una especie, pues, como que de sátira, humor, lo que sea, ¿no? La verdad es que no lo pensé mucho. Pero, a mí me sorprendió, Mauricio, que este video no tuvo muchas vistas en el YouTube. Tuvo decentes vistas en el Facebook. Pero en el Twitter, en donde borolas es el rey, tuvo un extracto del video, Mauricio, a ver, pónmelo ahí. Doscientas ochenta mil vistas. Doscientas ochenta mil. ¿A qué parece, Mauricio? Reproducciones. Y esta es gente, Mauricio, de bots. Porque si nos vamos, Mauricio, a lo que comentan, ¿no? Sí, pues ahí tenemos ya al botmaster, ¿no? Al vampiro. Si lo ves sin sonido, se entiende más su papel con el presidente. Este, dice, Laisha Wilkin. Pregunta seria, ¿es o se hace? Respuesta seria, es y se hace. Ah, te mandaron a toda la caballería. ¿Laboró en las margarifes? Ah, bueno, aquí está bien, ¿no? Es más fácil, el cacas, el cacas, el cacas, el cacas. Es como ahora, pero que te dan cometa sanatario. Dice, puro, pero puro, es la fiel representación de los fanáticos del caca. Este, los hijos y la esposa feliz y orgullosa. Que así se gane su centro diario, este nachito. Así. ¡Puros, puros, puros bots! O sea, miles de comentarios de la mayoría de puros bots. Un 80, 90% de bots y 10% de geninos seguidores. Pero increíble es que odia, odia, odia tanto que me mandaron ahora sí al ejército de bots nuevos. Reluciente estrenando. Se estrenaron conmigo. Sí, la verdad es que hay que prepararse para esto, sobre todo porque lo hemos visto el fin de semana. Cómo iniciaron con el tema desde el viernes en la mañana con las famosas marchas. Incluso hay que decirlo, la propia Frida, cuando se da cuenta también un poco de todo este movimiento, empieza a deslindarse o a tratarse de deslindar porque generó mucha polarización entre los seguidores del presidente. Frida Guerrera, entonces empezó a lanzarse ella en contra de Javier Lozano y todos estos bots que supuestamente la estaban apoyando. Eso es lo que argumenta ella, que se le estuvieron colgando. Pero desde Nacho, viernes, sábado, ¿y sabes lo que lo terminó todo este asunto de Ingrid? Este tuit que salió de sus redes sociales, porque ella era tuitera. Y entonces resulta que en este mensaje que subió en el 2018, ella expresa su rechazo a estas manifestaciones que se registraron en su nombre. Y con eso... Ya se olvidaron las feministas, Ingrid. Se acabó la voz feminista. Ese es el tuit. Y es su cuenta. Dice, el feminismo termina cuando su mejor argumento es por el hecho de que somos mujeres, somos personas y tu vida no es más importante que la de un hombre bestia e inútil, ¿no? También sin rodeos, ¿eh? Esta cuenta es de ella, incluso si tú la revisas, que se llama un tallarín... ¿Cómo se llama un tallarín? Dice. Un tallarín dice. Puedes revisar las fotos que ha subido con el paso de los años y vas viendo cómo va cambiando su foto de perfil. Es ella, incluso de las primeras fotos se ve mucho más jovencita. Tenía ya con su cuenta yo creo que unos cuatro o cinco años. Entonces, con eso los bots, mira, se les acabó el show de fin de semana. ¿Y las feministas, Mauricio? Yo, entonces ahora... Ya nadie dice nada de Ingrid. ¿Se dan cuenta que nadie dice nada de Ingrid ahorita? Bueno, no, porque pues ya les acabó el juego. Sí. Incluso de los tuits que subimos tú y yo sobre el tema, pues hasta los bots se tuvieron que quedar callados. No supieron qué decir. Y no porque tengamos que olvidarnos del tema, pero es que los centran en... no los centran en la solución. O sea, la solución no es nada más estar ahí criticando al presidente. Decía yo, la solución son reformas legales. ¿No? ¿Quieres una fiscalía? ¿Es válida? ¿Es la petición? Yo creo que es una petición válida. Bueno, hay que darle un marco legal y un alcance formal a esta fiscalía. Perfecto, pero hay que discutir sobre ese tema. No hay por qué el presidente se pasó ahí como esta lo dejó, que es la que también una de las botmasters. Ay, que todo lo hace mal el presidente. Mira, muchas cosas ni siquiera pasan por él, todas son estatales o municipales. Sí, finalmente el feminicidio es un delito del foro común. Pese a la CNPC, tan impactante como haya sido lo de Ingrid, sigue siendo un delito del foro común.